Los recortes presupuestarios no deben afectar al sector educativo ni de investigación, porque si a algo hay que apostarle en México es precisamente a la educación, dijo José Enrique Villarribera, presidente del Colegio de Sinaloa. No, si se da un recorte en el tema de ciencia, tecnología, innovación, educación en su conjunto y de manera particular educación superior, creo que vamos en sentido contrario de lo que deberíamos de hacer. Estoy convencido de que no alcanza la cobija para todos, refiriéndome al gasto público, pero aquí se tienen que definir prioridades que tienen que ver en dónde meter el recurso público y en dónde se debe de reforzar, a mi juicio, a mi entender, es en todos los temas de educación, que es fundamental para la población mexicana, en el tema de innovación, que tiene que ver con ciencia y tecnología. Me parece que ahí no hay que pelear que no haya recortes importantes. Señaló que en estos tiempos en los que la sociedad está pasando por problemas complejos, como la carencia de valores y la idea de muchos jóvenes que se interesan en otras cuestiones diferentes a las de la formación académica, es necesario pues que se fortalezcan rubros como la educación y la cultura. Tenemos que apoyar a aquellos que tienen una vocación como estos que han participado en concursos nacionales e internacionales de robótica, en algunas pruebas como la olimpiada de matemáticas, de ciencia, etc. Me parece que es ahí donde tenemos que apostar. Hay que mejorar la calidad de la infraestructura dedicada a la docencia en el Estado, hay que mejorar la capacidad científica del Estado, es decir, dotarla de mayores posibilidades y hay que vincular ese conocimiento que está generando en las universidades o centros de investigación que están en el Estado en beneficio social. Gracias.